Más profesionalmente, digamos, ¿no? ¿Contenta con la respuesta o hacemos una repregunta? ¿Qué pasa? Pero igual quería saber qué pasaba con el polaco. ¿Qué lo tiró? ¿Qué? No hay manera de escapar del polaco. Porque a mí me gusta la pareja. ¿Te gusta el polaco? No, no, no. A mí me gusta que esté con vos. ¿Ah, sí? Sí, me gusta. Somos muy amigos. Queremos un montón. Y tenemos una relación hermosa hasta el día de hoy. Perfecto. Nos vemos. Me encanta. ¿Hay alguna pregunta que te moleste con...